Este es Siloé, Sirite de Paranatero atardeciendo en Siloé y en Cali, Colombia, Sudamérica Este es Montelos Paralleles de Santiago de Cali y el Cerro de Guadalupe con esta hermosura de regresar a Cali hacia Cali Son las 6 y 10 minutos de la tarde de este viernes 17 de enero de 2020 Siloé, Silite de Paranatero, este atardecer acá en la ciudad de Cali el Siloé y los paragirotes de Cali Siloé es S. José de Siloé Cerro de la Have a monté pico el oro al fondo